muy buenas tardes estimados este sucedió jimmy escalante con otro momento deportivo recuerden que estamos transmitiendo desde facebook para todos los los que siguen las cuentas de mi persona en en facebook luego este vídeo pasa al vídeo al canal momentos deportivos es en youtube para justamente que todo el mundo pueda ver este vídeo vamos a compartir este vídeo en tele sáchila para empezar estamos 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 listos para empezar bien a las 17 horas de hoy actualizaron los datos de los contagios de kobe 19 en el ecuador hasta hoy hasta hoy 29 de marzo existe en 1924 casos confirmados de los cuales están distribuidos así 2.869 casos sospechosos casos descartables 2.199 1.562 casos que mantiene que se mantienen estables en aislamiento domiciliario 191 hospitalizados estables y 110 personas con pronóstico reservado hay 58 fallecidos y tres recuperados la cifra de recuperados no aumenta porque aún no está comprobado que si hay personas que se recuperan de sus dolencias no quiere decir que estén totalmente curados porque aún no se conoce la secuela que puede dejar el coronavirus porque hasta los últimos estudios que se hicieron mencionan que en la persona que contra esta enfermedad puede tener secuelas secuelas que le pueden dejar su organismo en estado delicado por eso es que ustedes notan que los recuperados jamás aumenta siguen estando tres entonces prefieren seguir en observación con las personas que en teoría se han recuperado en algo para seguir con los estudios sobre este tema si vemos por provincias los contagios vemos que guaya así en primer lugar con 1377 casos le sigue pichincha con 188 los ríos 60 azuay 53 manaví 50 cañar 26 el oro 25 el oro 25 sucumbíos 25 chimborazo 15 santo domingo 15 loja 15 loja 15 bolívar 14 santa elena 10 invabura 9 morona santiago 9 esmeralda 7 carchi 6 pastaza y cotopaxi 5 galápagos y tunguragua 4 samora chinchipe y orellana 1 lo que da un total de mil 924 personas con coronavirus con kobe 19 latimosamente estas cifras siguen aumentando se supone que hoy termina el periodo de incubación y pueden haber más un desarrollo de la enfermedad así que hay que tener mucho cuidado recuerden seguir las mismas recomendaciones que todo el mundo da que es utilizar jabón utilizar guantes utilizar mascarilla utilizar ropas por generar tener una o dos mudas cuando se sale a ver en este caso los suministros los las provisiones en los días que está decretado por la atm oct a nivel nacional con respecto al pico placa de cada placa de automotores eso no se olvidará y es por supuesto dejar los zapatos afuera como prevención porque es muy importante que todos dejen los zapatos a la entrada de la casa con una franela con alcohol al con alcohol puede ser también con cloro al 5 por ciento lo importante es que si el virus llegan los zapatos al poner los zapatos en en una toalla franela huesco o un este trapeador de piso pues se deja los zapatos allí y los zapatos quedan afuera luego de eso ponerlos y el sol y así mismo con la ropa sacarse la ropa dejarla en el sol es poner el sol para que olvide para que el sol haga su trabajo y luego de eso una hora o dos horas después procederá a lavarlas en lavadora o a mano depende de cómo se manejen las personas en sus casas y por supuesto pegarse un baño y después de eso saludar a los familiares no es recomendable que después de venir a hacer las compras saludar porque puedes tener el virus en la ropa puede estar en las manos por eso es muy importante cada vez que visites un lugar donde quieras provisiones desinfectar cinco seis siete veces no importa por ejemplo hoy día fuimos a ver provisiones y vimos que las personas están tomando conciencia toman ya su respectiva distancia y por supuesto manejan los desinfectantes por ejemplo en aquí era típico verlo un tapete grande con alcohol y todo el mundo tiene que pasar por ahí eso es muy importante porque ayuda a la desinfección de los locales inclusive los propios comisariatos dice no manosear las las verduras no manosear los productos porque puede haber un contagiado puede haber un contagiado y eso sería muy fatal algo que sí me dio mucha pena es que hoy día regresando a mi casa en el lado de la isla tritaria era triste ver personas sin protección si yo pasé por la vía y vi personas sin protección un 80 por ciento y el resto pocas personas con mascarilla eso es algo que realmente realmente deja mucho que pensar porque no tienen concientización de esto así que estimados ustedes sigan con la con esto porque esto es de guerreros los únicos que salimos somos los fuertes los que cumplimos y hay que pedir por personas que no quieren cumplir porque no creen no no saben la situación complicada que está siguiendo siguiendo con este caso se acuerdan ayer que les dije que las palabras de janet y nostrosa había que tomarlas con con tranquilidad y tomarlo como algo para mejorar hoy ya hizo sus declaraciones y pidió disculpas sobre esas palabras era lo adecuado por eso no había que castigarla por eso no había que contra está contra contra ella porque a veces a la situación hace que se cometen errores porque somos seres humanos por suerte de ella ya recapacito pidió las disculpas correspondientes y eso limpia la imagen a pesar de que una manchita pero por lo menos reconoce su error y eso deja una reflexión a todos porque lo mejor cuando uno comete un error es pedir disculpas y las cosas siguen normales y antes de terminar este enlace porque realmente hoy me demoré en hacerlo porque realmente hay una noticia muy penosa para los que conocen al abogado roberto román valencia el conocido viejo loco del programa fuera del campo lamentablemente hasta este momento está pasando una situación muy complicada está con oxígeno no puede respirar y necesita una hospitalización urgente hasta hasta unos minutos se estaba buscando por redes porque se iba a realizar esa información está buscando justamente que lo ayuden porque realmente la familia está sufriendo mucho desde el día miércoles que hizo la última transmisión en el programa con f de fútbol se lo vio tosiendo y no volvió a regresar el jueves no apareció el viernes no apareció ayer dejándole un mensaje personal en su cuenta tampoco respondió y hoy nos encontramos con esta noticia a partir de las cinco de la tarde nos encontramos con esa triste noticia esperemos que el abogado roberto román se recupere de esta situación que luche porque es una persona guerrera es una persona todos lo conocen como son como es el señor el abogado roberto román una persona polémica una persona alegre y sobre todo que maneja un gran programa que es fuera del campo y esperemos que se recupere porque no queremos saber la noticia de que él no pudo resistir la enfermedad ojalá que no se dé pero los que lo conocen se les pide por favor que pidan por él que recen por él para que salga esta situación y si si hay alguien de los que están viendo este está este vídeo que puedan ayudar al abogado roberto román para que lo hospitalice le dejo los números de contactos se pueden contactar al 098 000 93 37 que es del hijo javier román valencia o también al 099 098 55 04 de paola román ojalá que manos amigas lo ayuden al viejo loco para que esté hospitalizado y por lo menos pueda tener una atención más satisfactoria saludos aquilino que está viendo este vídeo es decir es verdad fuerzas al viejo loco porque realmente está pasando un momento muy difícil y esperamos que salga airoso y esperamos verlos pronto otra vez en su programa fuera del campo así que esto es todo señores si te gustó el vídeo compártelo este vídeo también va a mi canal momentos deportivos ese y y una recomendación para todos sigan las indicaciones sigan no desmayen sé que es molestoso lavarse todo lo cada cinco minutos cada diez minutos en las manos ponerse guantes ponerse mascarilla es molestoso pero es necesario porque el kobe 19 no tiene solución todavía estuve leyendo una información que en cuba existe un retroviral que ayuda pero nadie sabe si es si funciona o no lo mucho le dan le están haciendo publicidad pero si mientras no sea probado o no haya certificación no se puede recomendar un 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 compuesto que puede acabar con la enfermedad sería importante que se hagan más estudios para saber si ese retroviral ayuda al coronavirus para que se esté se ha exterminado así que estimados este es el cerebro jimmy escalante nos vemos mañana con otro enlace y fuerza viejo loco que yo sé que vas a salir adelante y vas a amenizar las tardes con tu programa fuera del campo y tu famoso novidita yo no he de abandonarte porque queremos escuchar todos los días saludos y nos vemos mañana en otro momento deportivo saludos